Dice la inquietante y oscura profecía de Nostradamus sobre el Papa Francisco pone en alerta al Vaticano. Dice, entre las predicciones de Nostradamus para el 2023 se encuentra una profecía escrita por el vidente en la que asegura que este año será el que verá un nuevo Papa. De acuerdo con esta teoría, a lo largo de este año, Francisco I dejará su puesto como cabeza de la Iglesia Católica. Otros intérpretes de la profecía de Nostradamus señalan que la retirada del Papa Francisco del pontificado de Roma se producirá el año próximo, en el 2024. Según estas teorías sería entonces cuando se produzca la muerte del Papa Francisco y cuando tenga lugar la elección de un nuevo pontífice, que sería el último antes del fin del mundo. El nuevo Papa sería una persona oscura, todavía más que lo actual, y peligrosa. Y sus actuaciones podrían llevar a que se desencadenase un nuevo conflicto religioso mundial. La cuarteta de Nostradamus en la que se apoyan estas afirmaciones dice No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. La referencia al joven de piel oscura en el verso sugiere que el futuro Papa será un cardenal de origen africano o asiático. Señor Julio de la Fuente, ¿qué opina usted de esta profecía? No sé. Has aludido a un tal rojo, a lo mejor Jesús Ángel, puede caer en tus manos. Pero no, es una de tantas profecías. No caería esa breva. Supongo que también aludiría metafóricamente al diablo. También Nostradamus, es verdad, que habla del último Papa, del anticristo, que pensábamos que iba a ser este. Ahora hablamos de un último Papa negro, que también está dentro de alguna de las profecías de Nostradamus. Así que tendremos que ver. También se puede jubilar este Papa. Ha comentado en alguna ocasión que puede pasar como en la anterior, como Benedicto, que acabe sus días en un plácido de retiro, sobre todo teniendo en cuenta sus achaques, que no le dejan moverse como a él le gustaría. También hay que recordar que en unos días se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Le vamos a tener muy cerquita aquí, Jesús. No, no es muy cerquita, pero vamos a controlar, a continuar, porque dicen otras predicciones, más allá de las de Nostradamus, destacan que el Papa Francisco será el último sumo pontificio antes del fin del mundo y que no llegará a producirse su relevo. Se trata de la llamada profecía de San Malaquías, que establece que habría 112 papas antes de que el mundo vea su fin. La profecía de San Malaquías apunta a que el actual Papa Francisco sería el temido Pedro el Romano, un putícipe que vaticina, gobernará en medios de grandes tribulaciones y será testigo de la destrucción de la ciudad de las siete colinas, seguida del juicio divino. Hay que resaltar que después de su elección como Papa, Francisco enfatizó su título de obispo de Roma y firmó su nombre en italiano en lugar de latín en los documentos oficiales del Vaticano. Además, eligió el nombre de San Francisco de Asís, el santo más conocido en Italia y cuyo segundo nombre, curiosamente, era Pedro. ¿Qué opina usted, señor Vera? Bueno, es... Empiezan a encajar las piezas. Sí, lo sabemos. Hay tantos intérpretes e interpretaciones sobre el futuro y el presente que al final se hace un lío, la verdad. Yo no sé si querérmelo o qué hacer con relación a todo esto. Ahora, pero fíjese esto que decían de que iba a ser en este año el 23 porque el número 23, se ve usted que tiene como mucha aureola, ¿no? En la masonería, algunas sectas secretas, es un número como mágico. Y entonces hay muchos que dicen que sí, que este año 23 va a ser un año complicado. Si además lo ha dicho Nostradamus, pues hay que ponerse a temblar. Y además fíjese que las elecciones son el día 23. El día 23. Que no habíamos caído en eso. El día 23 del año 23. Nostradamus, Sánchez y el Papa Francisco. Todos juntos. O sea, que se junta una tribulación tremenda. Caramba. Como para salir corriendo.